Tras la crisis nacional en el sector avícola por la presencia del virus de la influencia aviar H7N3, en verano de 2012 la industria reportó un crecimiento de 1.7% al cierre de 2013 e inicia el año con una perspectiva de desarrollo similar, informó la Unión Nacional de Avicultores. Al respecto, Ricardo Estrada de la Torre, presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán, dijo que están al 100% en producción y crecieron un 5% en 2013, superando los niveles anteriores al 2012. A nivel nacional, de acuerdo al balance de la Unión Nacional de Avicultores, esta alza en la industria representa una producción de 2.522.428 toneladas de huevo, 2.905.489 toneladas de pollo y 8.214 toneladas de pavo, lo que suma 5.436.131 toneladas. En el ámbito internacional, México conserva el primer lugar como consumidor de huevo, con un 5.7% de crecimiento y una ingesta per cápita de 21.9 kilogramos. En segundo lugar está China, seguido de Singapur, Japón, Estados Unidos y Uruguay. En producción de pollo y huevo se posiciona en el quinto sitio. Respecto a la producción en carne de pollo, reportan una disminución de 1.8% al cierre de 2013, con una estimación de crecimiento para este ejercicio de 1.5% al pertenecer a una producción semanal de cerca de 28 millones de pollos. La carne de pollo se produce en Veracruz y Querétaro, 11%, la comarca Lagunera y Aguascalientes, 10%, Puebla, 7%, Jalisco y Yucatán, 6%, le sigue Chiapas, Estado de México, Guanajuato y Sinaloa con 5% cada uno, Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo con 3% y finalmente Morelos y Michoacán con 2%. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.